Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta llamada, a este video de hoy. Tenemos aquí a una invitada especial, se llama Beatriz García. ¿Qué tal, Betty? ¿Cómo estás? Bien, todo genial, todo muy bien. Cargada de energía que acabo de llegar de por allá. Un placer tenerte acá. Cuéntame, ¿cómo así? Para los que no saben, ¿de dónde acabas de llegar? De Perú, de un evento espectacular que hiciste, que se llama Mentes Maestras, que el que no sale ahí recargado de energía y de buenas ideas es porque no fue. Se lo pasó en el baño, no sé. Literal, he escuchado audios, hay un audio que justamente estaba escuchando ahorita de cuatro minutos y medio, como que sí, me ha cambiado la vida. Bueno, en fin. Gracias, Betty, por venir. Pero esta llamada, este video no es para hablar de Mentes Maestras, es para algo igualmente, otra vez más especial. Para ti yo sé que lo significa todo y es el libro, ¿no? Es este libro que eres reeditable, si no me equivoco se llama, ¿cierto? Así se llama. Coméntame, porque este libro no es un libro cualquiera, no es un libro común y corriente. Es un libro que llegó a la posición de bestseller, mejor vendido. Es un libro tuyo, es un libro que tiene una portada preciosísima, también una historia igual de preciosa, que alguna vez me compartiste. Y también tuve parte, bueno, tuve el honor de estar presente en como que una llamada que tuvieron entre ustedes, entre ti, la gente que aprecias mucho. Y bien, bien, bien bonito lo que explicaste ese día. Así que quería aprovechar este tiempo para un poquito preguntarte sobre el libro, a preguntarte qué es lo que hizo que sea bestseller, la motivación detrás de este libro y, bueno, qué es lo que viene después. Bueno, tú, como sabes, soy del área de transformación personal y marketing. Tengo muchos años de experiencia en marketing. Entonces este libro creo que sacó lo mejor de las dos cosas. Este libro habla de una historia y de cómo yo, luego de haber pasado por un tsunami, por una tempestad, me recuperé y cómo me obsesioné con estudiar, cómo se comportaba el cerebro y cómo podíamos ejercer influencia en él. Y transformar nuestras creencias con las que nacimos a cualquier edad. Y gracias a lo que aprendí en esa tempestad, pues luego logré todas las otras cosas que quise para mi vida. Entonces quise transformarlo en un libro. Ya había escrito otros libros como para prepararme, gracias a ti, por eso empecé tu curso. Y quería que fuese especial, quería que estuviese muy bien hecho. Y, bueno, hoy en día sabemos todos lo difícil que una editorial, lo difícil que es que una editorial te reciba. De hecho, las editoriales ahora ya con todo lo que entiendo te reciben es cuando ya estás vendiendo por tu cuenta. Yo antes pensaba que era al revés, ¿no? O sea, pensaba que tú ibas, le decías a la editorial, oye, mira ese libro. Y sí, también, pero bueno, eso sí eres súper famoso, ¿no? Claro. Pero bueno, hoy en día con tanta gente que hay escribiendo libros pasa un poco al revés, es lo que he visto yo. Incluso con escritores que ya son famosos, ellos empezaron primero con la autopublicación. Entonces yo para prepararme empecé tu curso, hice algunos libros de bajo contenido, hice uno de marketing, ya de no ficción ahí para ver. Y bueno, luego empecé a hacer un proceso de investigación de mercado. Yo creo que eso fue súper importante. Lo hago con todos los productos que desarrollo hace más de 20 años. Y lo primero que hice fue escribir el libro un poco desde la intuición, pero también desde lo que yo pensaba que era fácil de entender para el lector. Para corroborar esto, me busqué 10 lectores pilotos, 10 personas que no me conocieran de nada para que no tuviesen sesgo. Y le ofrecí este libro sin decirle que era mío. Le pedí, los invité a participar en ese estudio, duró todo un mes. Y al final del estudio, ellos evaluaban el libro. El libro me decía si les parecía que era comprensible, si les cambiaba su vida o no. Porque bueno, siempre hay unas estadísticas. Dentro de un estudio hay un porcentaje de personas que les gusta y otro que no. Y en este estudio, de verdad que fue todo como 100 de 100, ¿no? Entonces eso ya me dio. Solo para que haya un poquito de contexto, disculpa por cortarte. Entonces, ¿de qué trata el libro? ¿Cuál es la idea principal y el mensaje principal del libro para que los que están viendo? Sí, la idea principal, bueno, como te decía, es que yo pasé por una enfermedad, intenté mucho tiempo curarme y no lo logré. Entonces un día vi a una persona que lo había logrado y un poco intenté replicar lo que esa persona había hecho. Porque ella lo había logrado un tiempo récord de tres meses. Yo tenía dos años con una terapia que no me ayudaba y eso me estaba acercando a la muerte, ¿no? Entonces yo ya desesperada, evidentemente no quería morirme, pues comencé a hacer, a repetir un poco lo que yo suponía que esta persona había hecho. Y lo que esta persona había hecho era cambiar su manera de pensar. Pero cuando lo empecé a hacer, es muy difícil cambiar tu personalidad de la noche a la mañana, ¿no? Entonces me vi obligada a crear un método para mí misma. Sin pensar que ese método lo iba a hacer en un libro que me ayudaría con un montón de cosas más. Pero ese método lo que hacía era que yo permaneciese, digamos, en ese cambio constante, trabajando en mi cerebro durante 90 días sin recaer. Porque tú sabes que, bueno, cuando estamos en un proceso de transformación, es importante mantenerse especialmente en los primeros días. Entonces de eso se trata el libro, es un método. O sea, en parte es una historia, es una mezcla de storytelling con una metodología para reprogramar las redes neuronales. La primera fase que hice fue escribir el libro, estructurarlo en mi mente sin que yo sintiera que me faltara nada. Y luego rellené con esos títulos para estar segura que estaba cubriendo todo. Luego se lo di a 10 lectores pilotos para que de verdad, para estar segura de que estaba transmitiendo lo que yo quería y que además ayudaba a las personas. Luego hice eso mismo con el título. Escribí muchísimos títulos que ya cuando terminé el libro, que se relacionaran con el mensaje que quería transmitir y evalué por lo menos 20 títulos. A ver cuál de verdad transmitía, 20 títulos y 20 subtítulos, porque bueno, sabemos que también es súper importante aquí, para ver cuál de verdad transmitía lo que yo quería decir con mi libro. Y luego, pues investigando un poco acerca de colores y de impacto, pues elegí el color y también muy guiada por mi intuición, digamos que fui mezclando intuición con marketing y haciendo investigación. Y luego le dibujé un cerebro yo misma porque, bueno, no encontraba el cerebro perfecto que quería colocar allí. Quería que fuese como un gravato, algo súper simple, como súper fácil de impactar a primera vista, ¿no? Y ya, ese es el libro. Betty, me comentabas también acerca del proceso de lanzamiento. Si hablamos un poco de la creación, coméntame del lanzamiento. Bueno, el proceso de lanzamiento, la plataforma en la cual más me apalanqué fue Instagram, porque yo allí tenía algunos seguidores, tenía como 8.000, 9.000 seguidores y ya ellos me conocían, venían tiempos siguiendo mi contenido y eso fue una parte importante. Yo, pues, comencé tres semanas antes. La primera semana hice intriga. Dos días no y un día sí. Intriga, intriga, intriga. Y el hashtag que utilicé fue envuelto de rojo y me puse yo con un vestido rojo y todo el tiempo salía yo de rojo y entonces la gente me preguntaba, ¿qué pasa con el rojo? Suena súper bien y tal, ¿qué te traes? ¿Cómo generabas intriga? O sea, ¿qué exactamente hacías? ¿Eran preguntas? ¿Era como que este...? No, era una campaña de intriga. Exacto, una campaña de intriga diciendo que venía algo nuevo, algo en lo que tenía mucho tiempo trabajando, algo que me llenaba mucho y que estaba muy feliz de presentar, que el mes de mayo venía envuelto de rojo, pero no decía qué. Y me ponía yo en cada mensaje con un vestido rojo, que tengo como unas fotos que tenía ahí como de fiesta con un vestido rojo. Creo que inclusive tu Instagram cambió un poco durante esas fechas, ¿verdad? Sí, le puse mucho rojo. Mira, lo voy a mostrar rapidito para que la gente lo pueda ver. Entonces, como que tú tienes una línea de color, un poquito como que celeste azul, pero durante esas fechas había muchas publicaciones de rojo, ¿no? Exacto. Que ya pues se notaban y me imagino que la gente preguntaba, hey, ¿qué tal el rojo? Más que todo por esta zona, ¿no? Exacto. Y eso pues como que rompió en efecto lo que la gente venía viendo y empezó a llamar más la atención. Luego, la segunda semana, pues comencé a decir que era un libro, pero no explicaba ni cómo se llamaba, ni lo mostraba ni nada. Es un libro, es un libro. Entonces la gente, wow, ya lo quiero ver y tal. Y ya la última semana, o sea, les dije ya mañana se lo enseño. Yo iba diciendo todo, cada paso. Pronto se lo enseño, ya el domingo les digo cómo es, mañana les enseño la foto. Así como cada dos días para no cansar tanto tampoco. Y ya, bueno, la semana de lanzamiento ya no puse solo fotos. Hice tres vídeos o cuatro vídeos. Un vídeo como de 40 segundos, otro de 30, otro de 10 y otro de 10, más o menos. Otra cosa que hice, y esto es una cosa importante de marca personal, que yo estaba, yo, mi Instagram, yo lo llevo muy relajada. Yo pongo ahí lo que me hace feliz. Pero en ese momento, cuando yo quería hablar del libro, me di cuenta que tenía demasiadas imágenes de otras personas que no eran yo. Porque como hago el podcast y yo subo allí todos los avisos del podcast, entonces retiré, o sea, el 60% de mi feed era otra gente. O sea, entonces no era yo. Así que retiré todas esas fotografías, las archivé y dejé que resaltaran las fotografías que tenían que ver con mensajes dados por mí. Porque si yo era la autora y la gente quería saber de mí, pues que si llegase allí, supiera quién era yo y viera lo que yo escribía y de qué hablaba yo. Eso fue importante. Entonces, ese último mes limpié muchísimo el feed. Y otra cosa importante que la hice, Gerald, y no la pude ejecutar, que fue que creé una, porque ese día se murió la abuelita de mis hijos, no mi mamá, sino la otra abuelita. Pero sé que hubiese funcionado genial. Yo creé una landing page en MailerLite y coloqué allí pues un texto diciendo que yo regalaba algo relacionado con el libro y les decía que se anotaron en una lista de espera si les interesaba realmente conocer mi libro. Y en un mes aproximadamente conseguí como unos 500 contactos. No sé si es mucho o poco, pero eso fue lo que conseguí. Entonces tenía ahí esa lista de 500 contactos, más otra basecita de datos que tenía allí. Y bueno, aunque el día de lanzamiento, el día de lanzamiento fue el bestseller, las primeras 24 horas. Aunque el día de lanzamiento no pude mandarlo, lo envié al día siguiente y yo creo que algo sí ayudó. Pero creo que lo que más me ayudó fue como el tener esa gente que ya me conocía un poquito, sabía de qué hablaba. Mis amigos se lo mandaban otros amigos. Siempre hemos escuchado que nadie es profeta en su tierra, pero yo pensé que no, pero casualmente en esos días de verdad como que la gente que más me ayudó fueron mis amigos porque ya sabían de qué venía hablando, ya conocían mis resultados. Entonces, pues me ayudaron mucho a distribuirlo. Y ¿qué otra cosa importa? A pesar, disculpe por cortarte, a pesar de que el lanzamiento en sí no se ve perfecto. O sea, tenías una lista y todo, pero no se envió el correo a tiempo. Justo fallece alguien, lamento, lamento eso. O sea, pasa todo esto, el lanzamiento no es perfecto, pero ahí viene el tema de los amigos. El tema, tal vez, se podría decir orgánico, que ya vas construyendo independientemente de publicidad y todo. O sea, que tú ya vas nutriendo eso por mucho tiempo y es eso que permitió que se comparte el libro. ¿Cierto? Sí, sí. Qué bacán. Sí, que fue. Y también una buena investigación de mercado porque el libro llamaba mucho la atención. O sea, yo no siento que me lo compraron porque eran mis amigos. Nada más. Yo siento que también había interés en el libro, ¿no? Había muchas preguntas acerca del libro y para eso estuvo toda la fase de investigación previa. El que tú has ido creando, digamos, has aportado, digo yo, o sea, corréjeme si estoy equivocado, pero has aportado tanto valor que también uno se imagina. Mira, si el valor gratuito es de este nivel, el libro debe ser de otro. O sea, debe ser mejor, debe ser impresionante. Tiene que haber algo ahí. Aparte que también se ve muy atractivo y los colores no son tan comunes en el mundo de desarrollo personal. El rojo, negro, amarillo, creo que es como que el rojo, amarillo no es tan común en el mundo de desarrollo personal. Esos colores como colores de marca de portada, ¿no? Yo quería como algo agresivo, algo que si la gente pasaba en la ensalada que uno ve en Amazon cuando entra, que hay un montón de colores que llamase la atención. Entonces, hice también, así como en el marketing tradicional probamos los productos en el anaquel a ver si resaltan. Yo imprimí las pantallas, varias pantallazos de Amazon con los libros que yo competiría, eso se me olvidó decírtelo. Yo de dispensa, bueno, yo sé que no estoy ni cerca de estar a su nivel, pero al final en Amazon sí que tenemos palabras claves parecidas. Y yo me puse mi libro a ver si resaltaba. Y de hecho no resaltaba mucho y le cambié el rojo hasta que yo vi que realmente, yo pregunté mucho a la gente. Yo mandaba toda la pantalla de Amazon y le preguntaba qué resaltaba hasta que me dijeron, este resalta. Y dije, ok, vamos por buen camino. Y así fue como fui llevando, de lo creer desde adentro hacia afuera, desde que gustase el contenido, que gustase el nombre, a que gustase la portada, a que gustase puesto en el punto de venta. Y ya lo último que hice, una campaña de Amazon, pero ya había sido bestseller. La campaña la pude hacer al tercer día, para que no tuviese una caída abrupta, sino que se siguiese viendo, ¿no? Y bueno, eso fue lo principal. ¿Y cómo se sintió eso? ¿Cómo se sintió ahí? Porque ya había sido bestseller el tercer día. ¿En qué momento se hizo bestseller? ¿Y cómo se sintió eso? Se hizo bestseller, como a las 12 horas. Y no me lo podía creer, cuando ya me iba a dormir, o sea, lo lancé en la madrugada del día anterior, y yo había escuchado que si el primer día una persona o dos me compraban y no compraban mucha gente, pues que probablemente el algoritmo de Amazon como que te sacaba de ahí, sabes, ya no te daba mucha prioridad. Y un amigo sin querer compró. Y yo, no, ¿por qué compraste? Entonces, bueno, probablemente ya no va a ser un bestseller, no importa. Porque sí entiendo también, gracias a todo lo que tú nos has explicado, que, bueno, que tiene que ser como contundente, que Amazon tiene que ver que desde el principio el libro se compra. Entonces lo subí para que me lo aceptaran primero, o lo subí en digital, y luego al día siguiente sí, ya avisé. Ahora el libro sí está disponible. Cuando me levanté en España, avisé, entonces ahí toda la gente supo, y las compras fueron bastante seguidas. Y eso fue importante para que se convirtiera en bestseller. Buenísimo, buenísimo. Cuéntame de la celebración o un poquito qué se sintió luego de que ya viste que era bestseller. Bueno, yo estaba feliz, evidentemente, porque yo me metí en la cabeza que yo como fuese tenía que ser un bestseller, porque es el libro y le pasará a mucha gente. Yo tardé mucho tiempo en escribirlo. Bueno, esta experiencia que cuento en el libro no me pasó el año pasado, me pasó hace mucho tiempo, y le había dado vueltas, y los miedos que tenemos todos, y el primero crees que te lo tienes que tomar una editorial. Entonces, cuando ya me decidí, dije, esto, si yo tardé tanto, esto tiene que ser un bestseller, porque sí, es que no hay una opción. Y entonces ahí me empecé a preparar, compré tu curso, empecé a investigar, investigación de mercado. O sea, yo cubrí todos los franques, ¿sabes? O sea, por todos lados, y esto no hay manera de que esto me va a ser un bestseller. Y me preparé dando contenido, que la gente me conociese. Ah, otra cosa que se me olvidó decirte, que también fue importante, pues busqué ayuda de una persona que me pusiese en contacto con otras personas del ramo para hacer lives, y darme a conocer, y ganar seguidores, y todavía lo sigo haciendo. Y el libro se lanzó hace un mes, y todavía estamos en campaña de lanzamiento, todavía sigo teniendo live. Y, bueno, me sentí feliz. Entonces hice un ritual que yo había soñado, además del lanzamiento, que estuviste invitada, y viste una charla espectacular, hice un ritual que yo siempre había querido hacer, porque tú sabes que, mejor que nadie, y yo pienso igual, que hay que tener como anclas, como pensamientos que te motiven, ¿no? Entonces para mí el ancla del libro, yo de pequeña, de adolescente, no sé, vi una vez a una escritora que echaba una buena botella de champaña en un libro. Yo no sabía si eso era normal o en lo que lo estaba bautizando, y dije, entonces, mira qué bonito. Entonces yo cada vez que pensaba, en ese libro me imaginaba yo echando la botella de champaña. Entonces, esperé un mes, porque yo quería estar segura que el bestseller no había sido solo la consecuencia de un buen lanzamiento. Yo quería estar segura que de verdad podía transformar vidas. No sé si me explico. Porque para los que estamos en este mundo, como tú, como yo, en realidad eso es lo que importa al final. Tú puedes tener un lanzamiento súper exitoso y decir, vale, soy súper bueno en marketing, pero luego si el producto no gusta, si el producto no cambia vidas, si el producto no ayuda, no sirvió de nada lo demás. Entonces esperé como un mes a ver qué tal, a ver las reseñas, a ver qué me escribía la gente, y cuando yo vi todo lo que el libro estaba haciendo, dije, ok, ahora sí lo voy a celebrar. Entonces hice un bautizo, invité a mis amigos, vino alguna gente de otro país incluso, y bueno, hicimos esa celebración con champaña. Fue súper sencilla, fue un símbolo, pero yo creo que el cerebro, estoy completamente segura que necesita esas cosas. Es una corroboración de que lo lograste, de que todo el trabajo que le hiciste pasar valió la pena, de que todo el tiempo que lo hiciste estar incómodo, porque vamos a estar claros, en los éxitos siempre hay incomodidad, nunca es como, ah, sí, fue súper fácil, bien. Y es un poco lo que yo decía en mi lanzamiento, en el Everest no hay lavandas, ¿no? O sea, tú quieres ir al Everest, ok, no te estés quejándome el camino, nadie te dijo que va a ser fácil, no hay lavandas en el camino, no estás lleno de flores, pero si tú ya lo sabes, si tú sabes que eso va a ser así, tú entiendes que en el Everest no hay lavandas, entonces tú decides si quieres lavandas o quieres Everest. Eso no quiere decir que el camino tampoco tiene que ser malo, todo depende de cómo cada quien lo interprete, de hecho yo pienso que el camino es lo mejor de la vida, porque eso es la vida, es el recorrido, pero bueno, entender también a veces que sí se pone fuerte, y por ejemplo, cuando yo, ese día se murió mi suegra y yo estaba en la funeraria, yo me repetía eso y yo decía, en el Everest no hay lavandas, porque pensaba, toda la estrategia que monté con Facebook y todo, yo no la puedo usar, y entonces la oportunidad de hacer una bestseller la voy a perder, pero tampoco me iba a ir de estar con mi familia, que era mucho más importante en ese momento, entonces bueno, al final se logró de otra manera, yo creo que también toda la energía que le ponemos a las cosas que a veces pasan, o sea, cuando nos metemos algo tanto en la cabeza, pasa, aunque tú ni siquiera sabes cómo diablos llegó a pasar. Exacto, esa energía, esa decisión, eso de tener en la cabeza es clave, y yo lo veo en ti, Betty, porque o sea, hace, o sea, para el evento, por ejemplo, que teníamos aquí en Lima, un día antes me decías, Gerald, ¿voy o no voy? Y tomaste la decisión y un día después estabas acá y dije, ¿cómo carajos llegó si es que el PCR, o sea, la gente se hace rollo en la mente? Yo hablo con muchos de ellos, como que preparan un mes en anticipación y tú, ya, voy. Día siguiente, llegó en Lima, Perú, todo bien, y o sea, eso es de nuevo, es decisión, eso es constancia, eso es meterte algo al cerebro y que nadie te lo quite, y, bueno, el best-seller súper, súper merecido, todo el éxito del libro también, y ahorita estoy viéndolo acá, ¿no? Mira, o sea, prácticamente una valoración de cinco estrías perfecta para el libro, fenomenal, 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 o sea, miren, miren estas reseñas, ¿no? Compras verificadas, o sea, yo creo que a la gente de verdad, pues, le ha encantado el libro, siento que tienes mucha información por compartir, aparte que siempre estás alimentándote de más y más y más con todas las entrevistas que haces. Me da curiosidad, ¿en qué aspecto esta vez sirvimos como ayuda ahí? En términos del curso ganadero con libros, o Ricardo, yo, o alguien, ¿qué crees que fue nuestro mayor aporte? Ok, lo primero fue como darme seguridad para sentir que podía escribir un libro, porque a veces pensamos que los escritores son personas como allá inalcanzables, y hoy en día hay muchas maneras de escribir un libro y hacerlo bien hecho, aunque de pronto no lo, no lo, digamos, tú no sepas todo, no sepas cómo reactar perfecto, no sabes hacer todo perfecto, pero hay herramientas que te van ayudando, eso me dio muchísima seguridad, decir, ok, tengo mucho tiempo sin escribir, pero sé que puede salir bien por todas estas cosas que me están diciendo. Eso fue lo más importante, el sentir que era posible que había otras personas como tú, que tampoco supieron nunca cómo empezar, pero a mí, o sea, ya viste, a mí una referencia de alguien me salvó la vida, ahora una referencia de otra persona me ayuda a ser bestseller, yo creo que las referencias son importantísimas. Entonces me sirvió para todo eso, como para saber dónde tenía que buscar información para que estuviese bien hecho, tuviese una portada bonita con quien compararme, cómo hacerle una buena campaña, darme ideas, por ejemplo, para hacer una campaña previa para luego sacar el libro, también darme ideas de qué cosas, regalitos, de cosas que puedes poner en el libro para que eso no se quede ahí, sino cómo poder invitar a la gente a que te escriba una reseña si el libro le ayudó en algo, cómo premiarlos por comprar el libro, cómo darle siempre más, o sea, eso es lo que más me queda de tu curso porque de verdad que están ahí siempre, es un sentimiento genuino de querer ayudar, no es de te vendí esto y ya, ahora me voy y mira a ver tú cómo haces, no, es como de todos los días, de que el objetivo se cumpla, de que esa persona que está ahí de verdad logre sus sueños, entonces bueno, me ayudó tanto a nivel técnico como a nivel de mindset en los dos sentidos. Yo trabajo con mindset, pero bueno, es como todo, el médico también necesita médico, el psicólogo también necesita psicólogo y cuando alguien, tú le estás diciendo a la gente todo el tiempo, tú vales, tú puedes, tú sabes, si puedo lo estoy haciendo, pero cuando alguien te lo dice a ti, es brutal también, o sea, alguien que además lo logró, entonces bueno, en todo eso me ayudó. Si puedo, es fácil, entonces, ahí lo sabes, cuánto bullying hemos hecho Javier Díaz, después de eso, todos los días, no quieres comer eso, pero dilo, si puedes, es fácil, ya voy a comer. Ha sido una muy bonita experiencia, y no, obviamente que sí, o sea, yo no enseño mindset directamente, pero todo el día estoy ahí como que una vez al día mínimo yo me meto a la tina o la ducha, me quedo ahí un rato, una media hora, y es que estoy ahí visualizando, estoy viendo, estoy planificando mi día en la mente, viendo qué objetivos quiero, cumpliéndose, imaginándome ya, imaginándose eso ya cumplidos, y yo alegre. Los días del evento de Mentes Maestras, yo iba a la tina y decía, el primer día que estaba el más nervioso de todos, había dormido una hora, yo entro y digo, ya, veo el evento lleno, la gente feliz, gritando, aprendiendo muchísimo, súper entusiasmada, qué bacán, yo riéndome con mis amigos, saltando, yo imaginaba todo eso, listo, ya, vamos, ¿no? O sea, ya lo había visto, pero no me pudiera haber atrevido salir al escenario, o salir allá a encontrarme con ustedes, a saludarles, y ni siquiera, si es que había momentos donde pensaba que no se iba a dar, ¿no? Entonces, en fin, siempre es necesario, o tu publicación, siempre sigo aprendiendo, siempre llamo a la gente, ¿qué tipo de libro has publicado? A mis mentores, que hoy en día, pues, también son amigos, ¿no? Les digo, oye, ¿qué están haciendo? Es un aprendizaje constante. Beatriz, muchas gracias por esta entrevista. Si tienes algunos últimos tips o consejos que nos quieras compartir, pues, aquí los apreciamos bastante. Bueno, pues, yo diría que atreverse es una cosa importante, que busquen referencias, porque el ver que alguien lo hizo, pues, te ayuda mucho. Si tú te crees que eres demasiado viejo, busco una referencia de alguien de tu edad. Si crees que eres muy joven, busco una referencia de alguien de tu edad. Si crees que escribes mal, pues, busco una referencia de alguien de tu edad, de que escribe mal, o que te decía que no sabía escribir, y que aún así lanzó un libro. Porque todas esas referencias existen, ya están ahí, y a mí eso me ayuda muchísimo. Yo conozco una autora, que no voy a decir el nombre, porque, por lo que voy a decir a continuación, yo la vi una vez de pie en un escenario, y no era casi capaz, ella es una bestseller, pero bestseller triple. Ha sacado como tres libros, cinco, y de todos ha sido bestseller. Y cuando las vi en un escenario, yo la vi tan nerviosa, ¿sabes? Esto que le puede pasar a cualquiera, que ella casi no era capaz de hablar. Y, ¿sabes qué? Eso más allá de desmotivarme, que puede ser lo que ella pensó, decir, guau, estoy hablando súper mal, a mí me empoderó muchísimo, porque yo decía, mira a esta chica, a pesar de todo su miedo, y a pesar de que ya es una bestseller, y le da miedo hablar, pero ella sigue, y sigue. Y ahí sigue como bestseller hoy en día. Entonces, el buscar referencias me parece importante, y otra cosa que siempre digo, es que no permitas que ninguna autoridad te diga que no puedes hacer algo, porque siempre escuchábamos, no permites que nadie te diga que no puedes, ¿vale? Pero el problema es cuando una autoridad te dice que no puedes, cuando un médico te dice que no te puedes curar, un escritor te dice que no puedes ser un bestseller, un astronauta te dice que no puedes ir a la luna, es una autoridad. Y si él está diciéndome que no puedo, de verdad, no puedo. No permitas nunca que ninguna autoridad te diga que no puedas, nunca, porque hay demasiados caminos para llegar al mismo sitio. Muchas gracias, Betty. Aquí hemos tenido a Beatriz García, síguela en las redes sociales, en Instagram, ¿cómo te encontramos en Instagram? ¿Bea García, creo, algo así? Sí, Bea García, estoy arroba Bea García en Instagram, en Facebook, en YouTube. Aquí está, aquí está. Muy bien, aquí lo vamos a colocar ya en contexto, y con figuritas bien bonitas. Tiene un canal de YouTube, un podcast increíble, impresionante, todo lo que has hecho. Alguna vez me invitaste a mí para entrevistarme, ahora yo te entrevisto a ti, qué bonito es eso. Gracias, Beatriz, estamos ahí hablando próximamente. Un abrazo. Bueno, gracias, Gerald, que estés bien. Chao.